Hola amigos de Youtube, hoy les diré de mi video, que habrá mucho de tagstops, curiosidades, etc. Y también presentaré a mis asistentes, que primero serán... Muchas gracias Roserlin, por dejarme entrar a tu canal. Y ahora presentaré a mi otra asistente, y ella es... Hola Roserlin, y te prometo que no te causaré ninguna molestia. Si es que se puede contigo, jajajajajajajaja. Grifiste escondenada niña. Ah no, ustedes se van a pelear a otra parte, así es que vayanse. De acuerdo. Muchísimas triángulos. Hasta pronto.